HCH Escuelas Este sacatal por el cual los pequeños tendrían que cruzar para ir a los sanitarios Se ha realizado la petición a la municipalidad, pero de respuesta, nada de nada Miren la situación como está todo esto, no se puede traer a los niños, verdad Porque las enfermedades que están ahorita, verdad, entonces uno tiene que evitar Verdad, que como podemos, verdad, los padres en veces, verdad, los que pueden, verdad Vienen a, verdad, yo soy una que vengo a cooperar aquí, todo eso, verdad Las dos aulas que han sido pintadas con el esfuerzo de los padres ya no dan abasto Y por años han pedido la construcción de una más Y aunque usted no lo crea, esta es el área de cocina en donde los padres preparan los alimentos para cada uno de los pequeños Vea usted la estufa, la han tenido que modificar, algo viejo, un par de bloques y esta lámina que es la que sirve como comar Y es que aquí se prepara la merienda de los niños y ante la necesidad, pues hay que echar mano La directora nos ha dicho, verdad, que el proyecto de ella, verdad, le gustaría, verdad, de que demandara hacer una aula más, verdad Para que los niños, verdad, tengan a donde comer y todo eso, y una bodega para, verdad Porque como verán, la otra aula está llena de cosas porque es demasiado pequeña Además, aquí se necesita que varias partes del techo sean cambiadas, al igual que los marcos de las ventanas Ya que hay pícaros que se han metido a robar hasta lo que almacenan para la merienda escolar Sí, solo es de jalar los marcos, el año pasado ya para finalizar se metieron al aula y robaron cosas Porque como los marcos están podridos, solo lo tiraron y levantaron las rejas Si usted mira, todo eso está podrido, el techo también está podrido y se necesita ayuda Pues porque la verdad que el Kinder no recibe ayuda del gobierno ni de nadie Y finalizamos mostrándole el área de juegos, oxidada y vieja, al no haber más, les toca conformarse Ya está inservible, ya están malos porque como no se recaudó mucho dinero y el material con el que lo hicieron no fue muy bueno Por eso ya están malos, usted puede ver Ustedes han hecho solicitudes, Laura, parece que no hacen caso Pues normalmente el gobierno es el que no viene a ayudar porque así como está todo, está descuidada prácticamente Para HCH Escuelas les informó Zuli Calix, acompañada por Eduardo del Toro Menjibar en cámaras y edición HCH Escuelas